En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. Ante el nuevo régimen de incorporación fiscal que entró en vigor este año, el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Michoacán exhortó a los contribuyentes a capacitarse para no incurrir en delitos fiscales. Alberto Alvarado Laris, presidente del organismo, considera que no se realizó una suficiente difusión. La verdad de las cosas es que sí faltó difusión por parte de la autoridad. Están haciendo esfuerzos para llevar a cabo talleres, estoy enterado que el SAT está teniendo talleres. Las autoridades locales están muy abiertas a resolver el problema. Opinó que será muy complejo para los contribuyentes pasar a la factura electrónica para que no estén familiarizados con este esquema. Es difícil en cuanto a hacerlo conocer a quien no está familiarizado con él. Esa parte es muy difícil. En esa parte necesitamos mayor difusión, tanto del gobierno como de los contadores. Quien no pueda pasar al nuevo régimen se tendrá que conformar con ser empleado. Por ello es importante que los pequeños contribuyentes se acerquen con los contadores para buscar asesorarse. Quien no pueda pasar al nuevo régimen va a preferir ser empleado. Nuestra tarea como gremio es apoyar a otras agrupaciones como FUSIDIM para que nuestra gente vaya y dé los cursos. Alberto Alvarado dijo que se platicará con los pequeños contribuyentes principalmente sobre la administración general de sus negocios. Yo creo que en el caso específico del régimen de pequeños, sí tenemos que platicar con ellos de la administración general del negocio, del manejo de la chequera y de la emisión de comprobantes. Para el próximo 1 de abril, que es el plazo para que los contribuyentes muden al nuevo régimen de incorporación fiscal, el Colegio de Contadores espera que las autoridades den de prórroga para suavizar este nuevo orden. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.